La Policía Nacional Subzona Bolívar Nº 2, en rueda de prensa, dio a conocer los resultados del operativo denominado Diciembre Seguro. Hemos desarrollado más de 3.000 operativos ordinarios, 727 extraordinarios, 442 conjuntos, 704 megaoperativos. El propósito precisamente de estos operativos ha sido menguar la incidencia delictiva que hemos tenido como estadística en años anteriores. Y producto de esto hemos podido detener a 22 personas por varios delitos, 2 por robo a diferentes entidades, 9 detenidos por boleta de captura, 7 armas de fuego decomisadas, 55 vehículos retenidos, 2 vehículos recuperados, 488 citaciones de tránsito, 69 detenidos por contravenciones, una banda delictiva desarticulada por tráfico de drogas, 3 armas blancas decomisadas, 13 cartuchos de armas de fuego decomisadas, 54 motos retenidas, 15 motos recuperadas, 102.9 gramos de cocaína, 18.7 decomisados. Se han atendido a más de 4.000 auxilios en esta Navidad y fin de año en la provincia. Un promedio de 3.000 auxilios por retiro de alivadores, hemos tenido una alta incidencia de consumo de licor, lo cual permite que la Policía Nacional intervenga a estos lugares. Más de 50 auxilios por violencia intrafamiliar, un promedio de 40 accidentes de tránsito, más de 300 auxilios por aglomeraciones que han sido denunciadas por la ciudadanía. La intervención en los lugares de aglomeración ha permitido bajar en más de un 50% la incidencia delictiva por los diferentes delitos de robo que solvían ocurrir en años anteriores. Entonces tenemos una acción preventiva, investigativa y de inteligencia que ha desarrollado el comando con muy buenos resultados como se acaba de referir. Desde la Policía Nacional Subzona Bolívar Nº 2 se busca socializar las medidas de prevención. Por eso se recomienda a la ciudadanía que mantengan las medidas de bioseguridad, como es el distanciamiento social, el uso de la mascarilla, el lavado permanente de manos y a las entidades y establecimientos mantengan el aforo permitido máximo. De igual manera, se está coordinando con las autoridades, puesto que ninguna intendencia de policía puede otorgar permisos para espectáculos públicos. Si existiera algún cambio, se comunicará a través del COE Nacional. De igual manera, los bares, discotecas, centros de diversión y centros de tolerancia deberán permanecer restringidos, obviamente, bajo la supervisión y control de los GAR, quienes, en coordinación con el Ministerio de Gobierno y bajo la información que emita el Ministerio de Salud, podrán ir estableciendo las medidas de restricción y de aforo correspondiente. Informa Ángel García.